Ha llegado el momento, Julia Janeiro ha cumplido 18 años. Muchos medios aseguraron que, la hija del torero más famoso de la televisión, iba a hacer historia en el mundo del espectáculo. Sin embargo, María José Campanario enseguida desmintió estas teorías, y garantizó que su pequeña no quería saber nada de la prensa del corazón. No obstante, Julia ya ha alcanzado la mayoría de edad y, su primera decisión, ha sido posar ante las cámaras de Telecinco. ¿Quieren saber cuáles son sus verdaderas intenciones? Julia Janeiro quiere ser famosa. O al menos, eso es lo que indican sus últimos movimientos. A pesar de que su madre se puso en contacto con el periódico La Razón para desmentir los rumores, parece que su pequeña tiene mucho interés por participar en la crónica social. Lo cierto, es que la joven tiene todo para triunfar en televisión, es guapa, tiene estilo, talento, y hasta un novio futbolista. Julia Janeiro está saliendo con un jugador de fútbol de segunda división. En ningún momento ha escondido este noviazgo. De hecho, ha subido muchas fotografías con él a sus redes sociales. Algunos medios han comentado que la relación de Julia con su novio, Brian Mejía, es una estrategia para llamar la atención de los periodistas. Sin embargo, Kiko Matamoros, tertuliano de Telecinco, ha querido dar la cara por la hermana de Andreita. El es un jugador de segunda, puede ganar más dinero ella vendiendo una exclusiva, comenta en Viva la Vida. Varios de sus compañeros le han dado la razón. Parece que Julia ha empezado con muy bien pie su experiencia en el mundo de la fama. Incluso, Alejandra Rubio, ha querido enviarle un mensaje. La hija pequeña de Jesulín de Ubrique ha cumplido 18 años. Y, como consecuencia, no tiene que pedir permiso a su familia para acudir a los platos de televisión. Tome la decisión que tome, no quiero que le hagan daño, comenta Belén Esteban en Sálvame. María José Campanario asegura que Julia está muy centrada en sus estudios. Concretamente, está formándose en administración y dirección de empresas. Así que, según ella, no tiene ninguna intención de sacar dinero a consta de sus apellidos. Sin embargo, muchos periodistas están muy interesados en su testimonio, y no van a rendirse tan fácilmente. Por ese motivo, Alejandra Rubio le ha querido enviar un mensaje. La hija de Terelu ha contado que cuando alcanzó la mayoría de edad tampoco pensaba dedicarse a la crónica social. Pero, según fue pasando el tiempo, se animó a visitar los estudios de Telecinco. Emma García ha estado muy atenta a estas palabras. Está de acuerdo con su tertuliana. Así que, le ha hecho una advertencia al resto de sus compañeros. En un momento en el que no lograba hacerles callar, les ha dicho, a ver si voy a tener que llamar a Julia. La revista Hola ha llevado a su portada las primeras imágenes de Julia Janeiro sin pixelar. La hija de María José Campanario se ha convertido en un personaje capaz de darle un aire renovado a su familia. Tanto su padre, como su madre, han trabajado con periodistas de corazón en una infinidad de ocasiones. Pero, desde hace un tiempo, el público ya no tiene interés en el clan Janeiro. Por ese motivo, que Julia empiece a hablar y resuelva ciertos misterios podría estar mejor pagado que nunca. De momento, no ha protagonizado ninguna exclusiva, pero se ha decidido hablar con el programa que Emma García tiene en Telecinco. Antes de protagonizar sus primeras palabras en televisión, alguien de su entorno más cercano ha hablado con una periodista de Telecinco. Se trata de su prima, y también se llama Julia Janeiro. Es una chica normal, pero tiene una personalidad muy fuerte y ganas de comerse el mundo, comenta. Ella ha estudiado algo de maquillaje. No creo que quiera dedicarse a este mundillo, pero igual si llega a vivir de su imagen, comenta la prima de Julia. Gracias por ver el video.